En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, el Señor esté con ustedes. Uy, se ve que acabo de venir de América, la verdad, y todavía estoy con el de ustedes y no con el de vosotros. Bueno, estamos en un día maravilloso porque hoy es segundo domingo de Pascua y es el domingo de la Divina Misericordia. Tenemos una reliquia de Santa Faustina Kowalska, la santa que recibe las revelaciones de Jesús y después, al final, daré la bendición con la reliquia. Es imposible pasarla a besar porque luego la misa de una y media se nos echa encima. Meditaremos sobre eso y, por supuesto, vamos a rezar por nuestra patria. En un día tan especial, tan complicado, vamos a rezar por España, entre otras cosas, ¿verdad?, por la unidad en nuestra patria. Comenzamos dando gracias a Dios y pidiendo perdón por nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Señor, Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra, paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor, Dios Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque sólo tú eres santo, sólo tú, Señor, sólo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Dios de misericordia infinita, que reanimas la fe de tu pueblo con el retorno anual de las fiestas pascuales, acrecienta en nosotros los dones de tu gracia, para que comprendamos mejor la inestimable riqueza del bautismo que nos ha purificado, del Espíritu que nos ha hecho renacer y de la sangre que nos ha redimido. Por Jesucristo nuestro Señor. Lectura del libro de los hechos de los apóstoles. Por mano de los apóstoles se realizaban muchos signos y prodigios en medio del pueblo. Todos se reunían con un mismo espíritu en el pórtico de Salomón. Los demás no se atrevían a juntárseles, aunque la gente se hacía lenguas de ellos. Más aún, crecía el número de los creyentes, una multitud tanto de hombres como de mujeres que se adherían al Señor. La gente sacaba a los enfermos a las plazas y los ponía en catres y camillas para que, al pasar Pedro, su sombra, por lo menos, cayera sobre alguno. Acudía incluso mucha gente de las ciudades cercanas a Jerusalén, llevando a enfermos y poseídos de espíritu inmundo, y todos eran curados. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Diga a la casa de Israel, eterna es su misericordia. Diga a la casa de Aarón, eterna es su misericordia. Digan los que temen al Señor, eterna es su misericordia. Todos dad gracias al Señor. La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. Es el Señor quien lo ha hecho. Ha sido un milagro patente. Este es el día que hizo el Señor. Sea nuestra alegría y nuestro gozo. Señor, danos la salvación. Señor, danos prosperidad. Bendito el que viene en nombre del Señor. Os bendecimos desde la casa del Señor. El Señor es Dios. Él nos ilumina. Dad gracias a Dios. Lectura del libro del Apocalipsis. Yo, Juan, vuestro hermano y compañero en la tribulación, en el reino y en la perseverancia en Jesús, estaba desterrado en la isla llamada Patmos a causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesús. El día del Señor fui arrebatado en espíritu y escuché detrás de mí una voz potente como de trompeta que decía, lo que estás viendo, escríbelo en un libro y envíalo a las siete iglesias. Me volví para ver la voz que hablaba conmigo y vuelto vi siete candelabros de oro y en medio de los candelabros como un hijo de hombre vestido una túnica talar y ceñido el pecho con un cinturón de oro. Cuando lo vi caía a sus pies como muerto, pero él puso su mano derecha sobre mí diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último, el viviente. Estuve muerto, pero ya ves, vivo por los siglos de los siglos y tengo las llaves de la muerte y del abismo. Escribe pues lo que estás viendo, lo que es y lo que ha de suceder después de esto. Palabra de Dios. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Al anochecer de aquel día, el primero de la semana, estaban los discípulos en una casa con las puertas cerradas por miedo a los judíos. Y en esto entró Jesús, se puso en medio y les dijo, paz a vosotros. Y diciendo esto les enseñó las manos y el costado. Y los discípulos se llenaron de alegría al ver al Señor. Jesús repitió, paz a vosotros. Como el Padre me ha enviado, así también os envío yo. Y dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo, recibid el Espíritu Santo. A quienes les perdonéis los pecados, les quedan perdonados. A quienes se los retengáis, les quedan retenidos. Tomás, uno de los doce, llamado el mellizo, no estaba con ellos cuando vino Jesús. Y los otros discípulos le decían, hemos visto al Señor. Pero él les contestó, si no veo en sus manos la señal de los clavos, si no meto el dedo en el agujero de los clavos y no meto la mano en su costado, no lo creo. A los ocho días estaban otra vez dentro de los discípulos y Tomás con ellos. Llegó Jesús, estando cerradas las puertas, se puso en medio y les dijo, paz a vosotros. Luego dijo a Tomás, trae tu dedo, aquí tienes mis manos. Trae tu mano y métela en mi costado y no seas incrédulo, sino creyente. Contestó Tomás, Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, porque me has visto, has creído, bienaventurados los que crean, sin haber visto. Muchos otros signos que no están escritos en este libro hizo Jesús a la vista de los discípulos. Estos han sido escritos para que creáis que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Palabra del Señor. Como os he dicho al principio de la misa, hoy la Iglesia celebra esta fiesta de la Divina Misericordia, instituida por San Juan Pablo II, que no fue casualidad, murió justamente la víspera, es decir, el sábado, ya litúrgicamente fiesta de la Misericordia. Así que hoy, como no, le tenemos muy presente nuestro recuerdo, nuestras oraciones, y nos encomendamos a él. Aquí tenemos, como sabéis, una reliquia de un cabello suyo que me regalaron a mí hace ya unos cuantos años en Roma, en el Vaticano. La solenidad de la Divina Misericordia no se entiende bien, las revelaciones a Santa Faustina no se entienden bien si no se sabe el contexto. Por supuesto, hay un contexto personal, ella como religiosa, una religiosa de no buena salud, y con sus temores personales, como suele pasar a las personas buenas, que suelen tener mucho miedo al infierno, porque son conscientes de sus pecados, aunque sus pecados, comparados con los nuestros, puedan parecer una broma. Pero a ellos les parecían, a ella concretamente, le parecían cosas muy serias y muy graves, como le sucedió, por ejemplo, le había sucedido antes a Santa Teresita de Lisie. Esta es su vida personal, digamos su ambiente personal, pero ella era una mujer polaca, y las apariciones tienen lugar un poco tiempo antes del estallido de la Segunda Guerra Mundial, con la carnicería que va a tener lugar en toda Europa, en Polonia en especial, el calvario que va a llevar el pueblo polaco hasta que, desde el año 39, septiembre del 39, 1 de septiembre, hasta el año 89, en que cae el muro de Berlín, son 50 años casi justos día por día, pues ese pueblo vive primero la dictadura conjunta de nazis y comunistas, no hay que olvidar que Hitler y Stalin se pusieron de acuerdo para invadir Polonia y repartírsela, después un tiempo la dictadura exclusiva de los nazis, y después, durante muchísimos años, la dictadura de los comunistas. En este contexto van a tener lugar las apariciones. Si nosotros vemos el mensaje de Jesús y lo entendemos bien desde el final, es decir, desde la respuesta al mensaje, podemos comprender bien lo que significa para cada uno de nosotros. ¿Cuál es la respuesta? Creo que todos nosotros lo sabemos, ¿verdad? Divina misericordia, en ti confío. Es decir, lo que el Señor quiere decirnos a través de esta religiosa, lo que el Señor quiere decirnos es que pase lo que pase, tienes que confiar en Dios. Pase lo que pase, pase lo que pase en tu alma, en tu familia o en tu patria. Pase lo que pase, no dudes de que Dios existe y de que Dios te ama, de que Dios es misericordioso contigo. Empezamos por lo íntimo, por el alma. Las personas con una sensibilidad, es decir, las personas con conciencia, no los que han abotargado, drogado, adormecido su conciencia, las personas que tienen sensibilidad distinguen el bien del mal y cuando hacen el mal tienen conciencia de culpa. Cuando amas a Dios, aunque solo sea un poquito, creo que ninguno de nosotros puede decir que ama a Dios, pero sí que queremos amarle y que quizá le amamos un poquito, te duele enormemente cometer un pecado. No solamente por el miedo al infierno, que también, sino porque te duele ofender al Señor y te humilla, además, volverle a ofender cuando has hecho el propósito sincero, en la última confesión, por ejemplo, de no volver a cometer ese pecado. Y, sin embargo, vuelves a cometerlo, el que sea, el carácter, por ejemplo, o la pereza, lo que sea. Vuelves a cometer el pecado y eso te humilla y, al final, también te desespera. Y tienes la sensación de que no tienes remedio. Y, a veces, esa sensación acentuada, repito, por la reincidencia del pecado, te lleva a rendirte. ¿Para qué voy a seguir luchando si no tengo solución? En algunos casos extremos, lleva, por ejemplo, al suicidio. Y esto es cada vez más frecuente entre los jóvenes, por ejemplo. Lo que pasa es que las cifras de suicidio juvenil no se publican porque se camuflan diciendo que han sido accidentes o otra cosa. Pero se sabe cómo están aumentando el número de suicidios que entre los jóvenes en buena medida por el hastío de la vida, de este tipo de vida. Y también, en algunos casos, porque se encuentran ante situaciones que no consigue resolver y se quitan la vida. Recientemente me hablaban de un muchacho ex-drogadicto que había vuelto a caer y se había suicidado antes de volver a repetir el calvario para él y para su familia. Es decir, pierdes la esperanza, te rindes. Y esa rendición es dejarte llevar por tus instintos para qué vas a luchar o bien, en algún caso extremo, repito, terminar con la propia vida. Primer mensaje, por lo tanto, en ti confío, Señor. No en mí, no en mí. En ti, en tu misericordia, en ti. Pero para esto hace falta tener conciencia de culpa. Es decir, el único que va a pedir misericordia es el que se sabe pecador. Si abotargamos la conciencia, si drogamos la conciencia, si engañamos a la gente, como se hace en la reciente carta del Papa Emérito, Benedicto XVI, describe cómo se han engañado las conciencias de la gente con el hundimiento, dice él, la debacle de la teología moral desde los años 60. Si engañamos a la gente, hacen el mal. No es que hacen el bien, es que hacen el mal. Pero no son conscientes de que hacen el mal. Al no ser conscientes, no luchan por cambiar. Y ni siquiera piden perdón. ¿De qué van a pedir perdón si se consideran buenos? No pidiendo perdón, es obvio que no reciben el perdón. La divina misericordia no puede actuar con aquellos que no piden misericordia. Y no pides misericordia si no eres consciente de que obras mal. Si no eres consciente de que obras mal, no solo no pides misericordia, sino que no luchas por mejorar. Este es el veneno que se ha estado dando. Repito, son palabras del Papa Benedicto XVI. El veneno que se ha estado dando al pueblo, dice el Papa en ese documento, a los pequeños. Y explica, los pequeños no son solo los niños. Los pequeños, dice él, son los creyentes comunes, el pueblo de Dios. El veneno que se ha estado dando, diciendo que el mal no es malo y que Dios es muy bueno y que Dios no solo perdona todo, que sí es verdad, sino que lo tolera todo, que no es verdad. Por lo tanto, primero, Dios te ama, ten confianza. Pero para eso tienes que pedir perdón y para eso tienes que tener conciencia de culpa. ¿Y cómo vas a tenerla si no te explican y no te enseñan a distinguir el bien del mal? El siguiente círculo es tu familia. ¿Quién no está preocupado por su familia? ¿Quién? ¿Quién no tiene motivos? Por un hijo, o por un nieto, o por el trabajo, o por la salud. No solo tu alma, tu familia. Es la primera prolongación de tu vida. Es esencial en tu vida. ¿Y cuántas preocupaciones? ¿Cuántas veces escucho a mamás, a papás, a veces abuelos, angustiados, no solo preocupados, angustiados por tantas cosas de los suyos que no pueden resolver? Porque no puedes vivir la vida del otro. Tus consejos no han servido. El hijo, la hija, el nieto, ha elegido un camino que te resulta horrible y que sabes por tu experiencia de la vida que es muy dañino para él o para ella. No hablemos ya solo de los nietos o de los hijos. También las relaciones entre los esposos. En medio de esto te viene siempre la duda, el desconcierto, la pregunta, ¿por qué Dios está permitiendo esto? Ayer hablaba con una mamá que me contaba la situación de su hija. Y la pregunta de fondo era ¿y por qué Dios lo permite? No lo sabemos. No lo sabemos. No tenemos. Yo no tengo una respuesta que explique los misterios de Dios. ¿Por qué Dios permite al hombre ser libre? ¿Por qué Dios permite al hombre hacer el mal? ¿Por qué Dios permitió a Dani y a Eva cometer el pecado original? ¿Por qué Dios permite que en un país como Venezuela haya un tirano asesino haciendo sufrir al pueblo de esta manera? No lo sé. No lo sé. Sí sé una cosa. Si tú te rindes, si tú dejas de luchar, lo mismo en tu alma que en tu familia, entonces sí sé lo que va a pasar. Va a ir a peor, no va a ir a mejor. Si muere un ser querido, te enfadas con Dios, te alejas de Dios, ¿va a resucitar esa persona que ha muerto? No. No va a resucitar. Pero tú vas a estar más débil, vas a estar con menos fuerzas, vas a estar sin esperanza de poder volver a encontrarte con esa persona. Es decir, cuando tú te rindes y te alejas de Dios, entonces es cuando la derrota es completa. Y si miramos el tercer círculo, que yo creo que, en el caso de las apariciones de Santa Faustina, era el más importante, si miramos el tercer círculo, el de nuestro pueblo, el de la sociedad en la que vivimos, en aquel caso Polonia, a punto de ser crucificada por unos y otros, ambos dictadores, si miramos eso, pasa exactamente igual. ¿Qué sucede si te rindes? ¿Qué hubiera pasado si los polacos se hubieran rendido? Otros se rindieron, otros se rindieron. En Polonia no hubo rendición. Aquella gente aguantó. ¿Por qué aguantó? Porque creyó en la misericordia divina. Es decir, en medio de la oscuridad que duró 50 años, de la tortura, de las persecuciones, de los campos de concentración, donde, por ejemplo, murió el padre Colbe, en medio de las torturas y de la angustia y de no tener para comer, esa gente siguió firme en su fe. No sé por qué Dios permite esto, pero yo creo en Dios. La divina misericordia no nos va a abandonar, aunque todo diga, aunque todo parezca que nos ha abandonado. Vivir a misericordia en ti confío. En el año 89 tuve la suerte de ser enviado a Varsovia por el periódico ABC para el que trabajaba justo en la conmemoración del inicio de la Segunda Guerra Mundial, 50 años después. ¿Qué impresión me hizo estar en Varsovia en esa fecha y ver la fe del pueblo polaco? He ido muchas veces después a Polonia. Y no creáis que con la llegada de la libertad, etc., los polacos han disminuido en su fe. Quizá un poquito, pero nada que ver con nosotros los españoles. Esa gente ha aguantado, esa gente aguantó. ¡Qué iglesias llenas! Esos jóvenes rezando, los obreros en aquel astillero de Danx, de rodillas en la misa. ¡Qué ejemplo! Esa gente aguantó. ¿Por qué? Porque creía que Dios no les había abandonado. Creo que esta es la enseñanza que hoy tenemos que sacar. En ti confío, Señor. En ti confío. Para mi alma tengo solución. Tengo solución. Esos pecados reincidentes tienen solución. La divina misericordia es más fuerte que el pecado. Tengo solución. En ti confío. Para mi familia. Mi familia no ha sido abandonada por Dios. Mis hijos quizás estén lejos. Pero la semilla está plantada. Recordad la frase de San Ambrosio a Santa Mónica. No se va a perder el hijo de tantas lágrimas. Hay que seguir luchando. Hay que seguir rezando. Y hay que seguir dando un buen ejemplo. Para nuestra patria exactamente igual. Hoy es un día después de lo que llevamos soportado las encuestas, etcétera, etcétera. Es un día de inquietud. Es un día de temor. ¿Qué puede ocurrir? Es que está en juego incluso por venir la existencia de la propia patria. A mí me recordaba aquella frase que Escipión el africano dijo cuando conquistó Cartago. De lenda es Cartago. Muerta está Cartago. Viendo las ciudades de una colina se ha acabado. Y a mí me suenan estos días cada día me sonaba la frase de lenda es España. Muerta está España. Yo confío en Dios. Y si no tenemos la confianza puesta en Dios perdemos todo. Dejamos de luchar y ahí es donde viene el problema. El día en que te rindes, el día en que dices mi alma no tiene solución, mi familia no tiene solución, no merece la pena seguir luchando por mi matrimonio, no merece la pena seguir luchando por mis hijos, o mi patria no tiene solución, me rindo. Ese día es cuando viene lo peor. Por eso, hoy, el día de la misericordia, tenemos que ponernos en manos de Dios. Cuando tengas dudas, cuando te parezca que Dios está durmiendo una siesta de la que no hay quien le despierte, cuando te parezca que no le importas, recuerda esta enseñanza, Jesús, en ti confío. Para mí, para los míos, para mi patria, Jesús, en ti confío. Y luego vienen las sorpresas, ¿verdad? Eres capaz de cambiar, tu familia que parecía hundida, sale a flote con unas conversiones que nadie podía imaginar y hasta es posible, aunque a día de hoy y ahora mismo parezca un milagro, un milagrosísimo, hasta es posible que nuestra patria, España, siga existiendo. Pidamos a Dios con confianza por nuestra patria, por nuestra familia y por nuestra alma. Que así sea. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos. Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo. Por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre. Por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, resucitó al tercer día según las Escrituras y subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y Dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Pedimos, como siempre, en primer lugar, por la Iglesia y por el Papa. Roguemos al Señor por la paz, especialmente allí donde está más amenazada. No podemos olvidar a las víctimas de la tiranía en Venezuela, en Cuba, en Nicaragua, pero tampoco olvidamos a los mártires africanos que son víctimas del Islam radical o a los recientes mártires de Sri Lanka, de Ceilán. Por todos ellos, roguemos al Señor. Por nuestra patria, por España, para que siga existiendo, para que no se rompa, para que sea un lugar seguro, un lugar acogedor, un lugar donde haya respeto a la familia y a la vida. Roguemos al Señor. Por nuestras familias, especialmente por aquellas que pasan momentos difíciles, los que no tienen trabajo, las familias rotas, las que tienen problemas con los hijos, roguemos al Señor. Por nosotros, para que nunca dudemos de la misericordia divina, roguemos al Señor. Acoge Dios Todopoderoso las súplicas de tu pueblo que confía en tu amor. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Por el amor de un labrador, nació tu pan, la misericordia divina, de trigo transformó, el vino se formó el David y luego el fértil mar, su tu cuerpo y tu sangre negar, toma nuestro pan, toma nuestro pan, hecho de esperanza, toma la ilusión, toma la ilusión, toma nuestras vidas, el flor, por tu agua y tu sol, toma nuestro amor. Orate hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Orate hermanos, recibe Señor las ofrendas de tu pueblo para que renovados por la confesión de tu nombre y por el bautismo consigamos la eterna bienaventuranza por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca exaltarte en este día glorioso en que Cristo, nuestra Pascua, ha sido inmolado, porque Él es el verdadero Cordero que quitó el pecado del mundo. Muriendo destruyó nuestra muerte y resucitando restauró la vida. Por eso, con esta efusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan el himno de tu gloria diciendo sin cesar, Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosanna en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor, Hosanna en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo, tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre. Sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congreguen la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Carlos y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección. De Agustín, Fausto, Dionisio y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Así con María, la Virgen Madre de Dios, su Esposo San José, los apóstoles, cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre onipotente, en la unidad del Espíritu Santo. Todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de agradecimiento a Dios por su divina misericordia que nos llena de esperanza, le decimos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males. Concédenos la paz en nuestros días para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Daos unos a otros la paz. Cantos en Dios. Ten piedad de nosotros, órdenos de Dios, que pintaos el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, dichosos los llamados a esta cena. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. A mi vino son tu rostro y hoy volvemos a tocar. Tu mirada que curaba de nuevo no sanará. No merezco que tú vengas a mi pobreza a tocar. Más yo quiero que en mi vida, Jesús, tú puedas estar. Jesús, ven tú, entra en mi casa de nuevo. Jesús, ven tú, para entender nuestro juego. Jesús, Jesús, es tu vino nuestra sangre que no nos deja morir. Pan y vida para todos, frotos para compartir. Te compartes con nosotros en la pobreza de un par. Jesús, ven tú, Jesús, ven tú, para entender nuestro juego. Jesús, 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 como un ciego yo me atrevo a acercarme un poco a ti. Tú conoces mis traiciones, las veces que me perdí. Más tú sabes que te quiero y que si vienes, Jesús, todo es fiesta, todo es vida. Porque me has salvado tú, Jesús, Jesús, ven tú, entra en mi casa de nuevo. Jesús, ven tú, para entender nuestro juego. Jesús, Jesús. Jesús, Jesús, tú misericordia es grande. Tú misericordia incomparable es nadie como tú, bendito Dios. Dios, grande es tu misericordia. Tu misericordia. Tu misericordia es grande, tu misericordia incomparable es nadie como tú, bendito Dios. Grande es tu misericordia. Grande es tu misericordia incomparable es nadie como tú, bendito Dios. Grande es tu misericordia incomparable es nadie como tú, bendito Dios. Grande es tu misericordia. Y dos fiestas en Madrid hay dos fiestas, el día 1 de mayo, que es general, y el día 2 de mayo, que es la fiesta de la comunidad. Ninguna de las dos son día de precepto. Pero eso no significa que no podéis venir a misa, pero eso no significa que no podáis venir a misa, ¿verdad? 9 y media por la mañana, 8 y media por la tarde. Hay que siempre pedir a Dios ayuda para la familia, para uno mismo y para la patria. Voy a dar ahora la bendición con la reliquia de Santa Faustina. Los que podáis, os ponéis de rodillas. El Señor esté con vosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Podéis ir en paz. Aleluya, aleluya. Le pedimos al Señor que tenga misericordia de nosotros, de nuestra familia y que tenga misericordia de nuestra patria. Cantamos juntos el Regina Cheli. Le pedimos al Señor que tenga misericordia de nosotros. Le pedimos al Señor que tenga misericordia de nosotros. Aleluya, ora pro nobis Deu, aleluya.